Así es, muchas gracias. Completamente en vivo en estos operativos que realiza el Ministerio Público en diferentes sectores de la ciudad de Comayagua, donde se vende medicamento. Gracias a Dios y está bien este trabajo que hace el Ministerio Público porque se está verificando la fecha de vencimiento, se está verificando todo el servicio en cuanto a la venta y compra de los medicamentos que se venden en bodegas, en botánicas, mercados, etc. Escuchamos en este momento al vocero del Ministerio Público que nos brinda más detalles de estas labores que realizan a esta hora de la mañana. Carlos Ávila, estamos completamente en directo la labor que realiza el Ministerio Público en diferentes sectores de Comayagua. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad en efecto este día en el marco de la operación PITCO que lidera el Ministerio Público a nivel nacional. La Fiscalía de Comayagua está inspeccionando bodegas y tiendas que distribuyen medicamentos con el objetivo de verificar la fecha de vencimiento, que cuenten estos medicamentos con registro sanitario y que sean productos originales, ya que como es de conocimiento de los medios de comunicación ha circulado en el país algunos productos que son imitación de las marcas originales por lo cual el Ministerio Público constantemente está inspeccionando estos negocios para verificar que los productos no representan un riesgo para la salud de los consumidores. Se han inspeccionado también algunas áreas donde se cuenta con parqueo para que se pueda destinar espacios para personas con discapacidad y aquellas tiendas y bodegas grandes puedan tener también una atención preferencial a los adultos mayores. ¿Qué ha encontrado hasta el momento? Hasta el momento únicamente en una tienda de productos naturales una licencia sanitaria vencida lo cual es un trámite administrativo que ellos deben cumplir ante el ente competente para poder renovarla. En cuanto a los productos, hasta este momento en los lugares inspeccionados no se ha encontrado ninguna situación irregular. ¿No hay medicamento vencido, cosas ilegales? Hasta el momento no se ha encontrado producto vencido. Los productos verificados e inspeccionados cuentan con registro sanitario y la fecha de vencimiento todavía no está próxima a vencer. ¿Siguen estos operativos en el transcurso de la mañana? Continúan, todavía hay varias bodegas por inspeccionar. La meta es inspeccionar todas las bodegas que distribuyen medicamentos en Comayagua para de esa manera garantizarle a la ciudadanía de esta zona que los productos no representan un riesgo para su salud. Muchas gracias, Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público en estas importantes actividades que realiza el MP en la zona central con la garantía que se realiza en los locales donde se vende medicamento y es importante garantizar la salud de la población. David Matute me acompaña en cámaras completamente en vivo a esta hora con ustedes. a los estudios principales. Muchas gracias, Lenín Acosta.